Bienvenidos al mundo de AI Tomate, un proyecto pionero que fusiona tecnología avanzada con prácticas agrícolas para mejorar el cultivo de tomates. Al aprovechar la inteligencia artificial, esta iniciativa innovadora busca optimizar todo el proceso de cultivo de tomates. El uso de drones y tecnología de visión por computadora forma la columna vertebral de AI Tomate, convirtiéndolo en una solución de vanguardia. El objetivo principal de AI Tomate es aumentar la eficiencia y la productividad en el cultivo de tomates. Esto se logra utilizando tecnología para monitorear la salud de las plantas de tomate de forma continua. Los datos en tiempo real recopilados ayudan a los agricultores a tomar decisiones informadas rápidamente, evitando así posibles problemas antes de que se agraven. La facilidad de uso es una característica destacada de AI Tomate. Los agricultores pueden interactuar con esta tecnología a través de una aplicación Streamlit fácil de usar. Esta aplicación simplifica datos complejos en información procesable, lo que garantiza que los agricultores puedan administrar sus cultivos de manera efectiva, sin necesidad de conocimientos técnicos especializados. AI Tomate representa un avance significativo en la tecnología agrícola. Al integrar la IA en las prácticas agrícolas, promete no solo mayores rendimientos, sino también una agricultura más inteligente y sostenible. Esta descripción general introductoria sienta las bases para una inmersión más profunda en los problemas específicos que aborda AI Tomate y sus implicaciones más amplias. Las enfermedades de las plantas representan una amenaza significativa para la agricultura en todo el mundo. Los tomates, un cultivo básico, son particularmente vulnerables a diversas enfermedades que pueden devastar cosechas enteras. Estas enfermedades a menudo se propagan rápidamente, lo que hace que la detección temprana y la intervención sean cruciales para prevenir daños generalizados. Los métodos tradicionales de seguimiento de la salud de las plantas se basan en gran medida en la inspección manual. Este proceso requiere mucha mano de obra y es propenso a errores humanos. Los agricultores pueden pasar por alto los primeros signos de enfermedad, lo que permite que se propague sin control. Esto no solo reduce el rendimiento de los cultivos, sino que también aumenta el uso de pesticidas que pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente. El impacto económico de las enfermedades de las plantas es sustancial. Las pérdidas de cosechas pueden generar dificultades financieras para los agricultores, en particular para los pequeños que pueden no tener los recursos para recuperarse de una mala temporada. Además, la reducción del suministro de tomates puede hacer subir los precios, lo que afecta tanto a los consumidores como a las industrias alimentarias. Abordar estos desafíos requiere soluciones innovadoras. A y Tomate interviene aquí, ofreciendo una forma de monitorear la salud de las plantas de forma continua y precisa. Al detectar enfermedades a tiempo, ayuda a prevenir fallas a gran escala en los cultivos, asegurando un suministro de tomates más estable y confiable. A y Tomate emplea un conjunto de tecnologías avanzadas para revolucionar el cultivo de tomates. En el corazón de este sistema se encuentran los drones equipados con cámaras de alta resolución y sensores. Estos drones sobrevuelan los campos, capturando imágenes detalladas de las plantas. Los datos recopilados se procesan luego utilizando algoritmos de aprendizaje automático para detectar signos de enfermedad. La visión por computadora juega un papel crucial en este proceso. Permite que el sistema analice imágenes e identifique patrones que indican la presencia de enfermedades. Esta tecnología puede reconocer incluso cambios sutiles en la salud de las plantas que el ojo humano podría pasar por alto. Los modelos de IA se entrenan con vastos conjuntos de datos, lo que garantiza una alta precisión en la detección de enfermedades. La aplicación Streamlit es un componente clave que pone esta tecnología al alcance de los agricultores. Presenta los datos analizados en un formato fácil de entender, destacando las áreas de preocupación y sugiriendo posibles intervenciones. Esto permite a los agricultores tomar medidas proactivas para proteger sus cultivos. El monitoreo y análisis en tiempo real significan que los agricultores pueden responder a los problemas a medida que surgen, en lugar de hacerlo después de que se hayan producido daños significativos. Esto no sólo ahorra tiempo y recursos, sino que también conduce a cultivos más sanos y resistentes. La integración de estas tecnologías convierte a AITOMATE en una herramienta poderosa en la agricultura moderna. AITOMATE ofrece numerosos beneficios para los agricultores, especialmente en términos de eficiencia y productividad. Al automatizar el proceso de monitoreo, reduce el tiempo y la mano de obra necesarios para inspeccionar los cultivos. Los agricultores pueden concentrarse en otras tareas esenciales, sabiendo que la salud de sus plantas se está monitoreando continuamente. Una de las ventajas más significativas es la detección temprana de enfermedades. Esto permite intervenciones oportunas, reduciendo el riesgo de fracaso generalizado de los cultivos. Como resultado, los agricultores pueden lograr mayores rendimientos y productos de mejor calidad. Esto no sólo mejora sus ingresos, sino que también contribuye a un suministro más confiable de tomates para los consumidores. En un contexto más amplio, AITOMATE puede desempeñar un papel vital en la mejora de la seguridad alimentaria mundial. Al aumentar la eficiencia y la resiliencia del cultivo de tomates, ayuda a garantizar que este importante cultivo siga estando disponible y sea asequible. Esto es particularmente crucial en regiones donde el suministro de alimentos ya está bajo presión. Además, la información obtenida de AITOMATE se puede aplicar a otros cultivos y prácticas agrícolas. Esto podría conducir a mejoras generalizadas en la eficiencia y productividad agrícolas, contribuyendo a un sistema alimentario mundial más sostenible y seguro. Los posibles efectos dominó de esta tecnología son de gran alcance. AITOMATE No sólo beneficia a los agricultores y las cadenas de suministro de alimentos, sino que también tiene importantes impactos ambientales y sociales. Al reducir la necesidad de pesticidas químicos a través de la detección temprana de enfermedades, promueve prácticas agrícolas más sostenibles. Esto ayuda a proteger los ecosistemas locales y reduce el riesgo de que la escorrentía química dañina llegue a los suministros de agua. Además, AITOMATE ayuda a conservar el agua y otros recursos. Dado que la salud de las plantas se monitorea continuamente, el agua y los fertilizantes se pueden utilizar de manera más eficiente. Esto reduce el desperdicio y asegura que los recursos se asignen donde más se necesitan, promoviendo prácticas agrícolas más sostenibles. El impacto social de AITOMATE es igualmente importante. Al mejorar los rendimientos de los cultivos y reducir las pérdidas, ayuda a mejorar la seguridad alimentaria y los medios de vida, en particular para los pequeños agricultores. Esto puede conducir a una mejor estabilidad económica y una mejor calidad de vida para las comunidades agrícolas. Además, la adopción de dicha tecnología puede inspirar a una nueva generación de agricultores. Los jóvenes podrían estar más inclinados a seguir carreras en la agricultura si la ven como un campo innovador y de alta tecnología. Esto puede ayudar a abordar el problema del envejecimiento de la población agrícola y garantizar la continuidad de la producción de alimentos para las generaciones futuras. En conclusión, AITOMATE se erige como un faro de cómo la tecnología puede revolucionar las prácticas tradicionales para el mejoramiento de la sociedad y el medio ambiente. Su integración en el cultivo de tomates muestra el potencial de la IA para crear un futuro agrícola más eficiente, sostenible y seguro.